Que la patria le terminó En su cima los Andes sostenga La bandera, o pendón y color Que a los hijos amiguitos En su excepción, en su firme En su joven, en su enemigo La bandera, o pendón y color Que a los hijos amiguitos La bandera, o pendón y color Que la patria le terminó Antelón. 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 ¡Viva a Monaco! ¡Viva a Monaco! ¡Joder! 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 ¡Mobreza! 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 Invito al señor presidente de la república a dirigir su mensaje al Congreso. Señor presidente del Congreso de la república, señores presidentes de los poderes del estado, señoras y señores ministros de estado, señoras y señores congresistas de la república, señoras y señores miembros del cuerpo diplomático, autoridades civiles, compatriotas todos. ¡Mobreza! 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 Desde el inicio de nuestro mandato, nos propusimos con vocación integradora la recuperación de un país fragmentado. Todos nuestros esfuerzos han estado dirigidos a que cada uno de nuestros compatriotas, en cada rincón de nuestro país, se sienta parte de esta nación llamada Perú. Con los mismos derechos a una educación y salud de calidad, a estar conectados e integrados con su tierra y su cultura, a ser respetados por su trabajo y recibir un salario justo, y a que el estado les brinde las oportunidades para explotar todas sus capacidades. El fin último del estado es la persona, y pensando en ello, creamos la estrategia nacional Incluir para Crecer, que busca darle a cada uno de nuestros compatriotas, en situación de vulnerabilidad, y desde el inicio de su vida, las herramientas necesarias para salir de la pobreza. Después de cuatro años de gestión gubernamental, más de un millón trescientos mil peruanos han salido de la pobreza y se han incorporado a la actividad productiva del país, potenciando nuestra economía en forma sólida y estable, que aún en tiempos de incertidumbre, crece en promedio por encima de gigantes de la región como Brasil y México. Ustedes ya conocen los programas sociales que hemos impulsado. El programa nacional CUNAMAS, a tres años de su creación, ha atendido de manera integral a más de trescientos quince mil niños y niñas a nivel nacional, principalmente en zonas rurales y con población dispersa, ayudando a que desarrollen sus capacidades. Para el próximo año, la cifra crecerá en ciento sesenta y seis mil quinientos sesenta y nueve niños adicionales. A través de JUNTOS, se ha logrado que más de un millón setecientos mil ciudadanos, entre gestantes, niños y niñas, adolescentes y jóvenes hasta los diecinueve años de edad, ejerzan su derecho a la salud y educación. Actualmente, el programa JUNTOS cuenta con ochocientos veintiocho mil setecientos cincuenta hogares afiliados, con presencia en mil ciento cincuenta y seis distritos y cuarenta y dos mil centros poblados. Es importante señalar sobre JUNTOS que durante nuestro gobierno se ha puesto especial atención a la población localizada en zonas de frontera. De los ochenta y dos distritos identificados en las zonas de frontera, JUNTOS llega a sesenta y uno. El programa de alimentación escolar JALIWARMA ya beneficia a más de tres millones y en mil escolares en más de cincuenta y ocho mil instituciones educativas públicas de inicial y primaria a nivel nacional. JALIWARMA ha llegado a todos los rincones de la patria, desde el distrito de Corrales en Tumbes hasta la rinconada en el distrito puneño de Ananea, a las alturas liberteñas y a las comunidades más alejadas de la selva. Hace cuatro años iniciamos pensión sesenta y cinco, con veinticinco mil novecientos dos usuarios y hoy atendemos a medio millón de adultos mayores que vivían en desprotección y pobreza. Con pensión sesenta y cinco hemos llegado a los mil ochocientos treinta y ocho distritos del país, incluyendo la totalidad de los distritos del Braem, distritos con población indígena y los ubicados en las zonas de frontera. Dentro de pensión sesenta y cinco, nuestros abuelitos tienen además la oportunidad de trasladar sus conocimientos ancestrales a través del programa Saberes Productivos, con el cual enseñan a las niñas, niños y adolescentes las técnicas agrícolas, el uso de las plantas de medicina tradicional, el tejido y pintado de textiles, así como nuestras lenguas originarias andinas y amazónicas tan variadas y tan ricas. Déjenme ahora hablarles de un programa extraordinario que se llama Promoción de Compras Mi Perú. Miles de MIPES de todo el país han producido ciento once mil doscientas setenta y seis carpetas para dos mil doscientos veintidós colegios, han confeccionado trescientos sesenta y dos mil ochocientos quince prendas para el ejército peruano, han fabricado cien mil cocinas a GLP para el programa Cocina Perú del Ministerio de Energía y Minas, han fabricado catorce mil trescientos setenta y dos pares de calzado para nuestros policías, entre otros tantos productos. Más aún, para que este enorme engranaje no se detenga, hemos suscrito cinco grandes acuerdos y convenios para que las MIPES nacionales produzcan los uniformes y el calzado que requiere la Policía Nacional del Perú. Las bicicletas para el programa Ruta Solidaria del Ministerio de Educación, kits de educación inicial, kits de cocina y carpetas para más instituciones educativas a ser entregadas en todo el país. Mi gobierno ha puesto especial atención a nuestras comunidades nativas de la Amazonía. Me da orgullo informar que hemos incorporado al Padrón General de Hogares a las doscientas setenta y cuatro mil ciento sesenta y siete personas que habitan en los dos mil cuatrocientos centros poblados de la Amazonía, para que sean usuarios de todos los programas sociales y servicios que presta el Estado peruano. El Minedu ha creado el Plan Selva, que prioriza las regiones de Madre de Dios, Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali y el Braem, para asegurar las condiciones básicas de servicio educativo en las escuelas públicas de nuestra Amazonía. Hemos entregado, solo por concepto de beca dieciocho, en el Braem, tres mil ochocientas cincuenta y seis becas de estudio para adolescentes con bajos recursos económicos, pero con altas capacidades. Jóvenes como Juliana Yaxa Quispe, de veintiún años de edad, natural de la comunidad nativa, Incare Laguna, del distrito de Charate, provincia de la Convención en Cusco. Ella procede de una familia de extrema pobreza y en su colegio fue el primer puesto. Ahora, con una beca integral, estudia en una de las mejores universidades del país la carrera de Administración en Salud Pública. Hemos llegado con el Estado y sus servicios articulados a los extremos de la Amazonía, a comunidades como Montetón y en el Cusco, Pampaensa, en Amazonas, para acercar los servicios básicos y los programas sociales del Estado. Resulta difícil visualizar estos avances si estamos enfocados en Lima, pero a los peruanos de los distritos y las provincias más alejadas del país lo aprecian y mucho. Las madres en el Putumayo valoran que sus hijos se enfermen menos, que en el distrito de Salas, en Lambayeque, ya no tengan que depender de los camiones para conseguir agua, que en las zonas como Yarinacochi y Manantay, en Pucalpa, ya tengan luz eléctrica, que en las provincias de Tayacaja, en Huancabelica, o Paucar del Sarasara, en Ayacucho, vean sus comunidades integradas por carreteras, o que los padres del distrito de Yacus, en Huánuco, sientan orgullo de la educación que reciben sus hijos y de los colegios construidos e implementados en esa región. Hoy, Perú es el líder de gestión en materia social, en política social, en toda América Latina. Y aquí es preciso resaltar que nunca antes en nuestro país un gobierno tuvo una política o programa social que alcanzara una certificación internacional de calidad. Nosotros ya tenemos dos. Pensión 65 y Beca 18. Estos dos programas, Pensión 65 y Beca 18, han sido reconocidos internacionalmente con los ISO 9001. Quiero anunciar igualmente que mi gobierno se encuentra próximo a crear el programa de pensión por discapacidad severa a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este programa tiene por objeto la entrega de una pensión no contributiva a favor de las personas con discapacidad severa y que se encuentren en situación de pobreza. La implementación del programa se iniciará durante el próximo mes de agosto en los departamentos de Tumbes y Ayacucho. Al año 2016, se estima que el programa llegue a 4.449 pobladores de los departamentos de Tumbes y los cuatro más pobres del país, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca y Huancabelica, para empezar. La pensión ayudará a brindar mejores oportunidades a una de las poblaciones más excluidas del país y por ende, a darles una oportunidad de vida. El mayor reto que tenemos como país es lograr tener una educación de calidad para todos los peruanos. Por ello, emprender una reforma educativa integral ha sido prioridad de mi gobierno. Hemos avanzado en una reforma que apunta a tener un sistema educativo de mayor calidad y equidad, apostando por la educación pública como herramienta clave para la inclusión y la igualdad de oportunidades. En lo que va de mi gobierno, el presupuesto destinado a este sector aumentó en más de 70%, superando los 22.000 millones de soles y alcanzando el 3.6% del Producto Bruto Interno. Un índice sin precedentes en la historia republicana. Los docentes son el elemento central de la reforma que hemos emprendido. Una escuela es tan buena como buenos son sus docentes. En el último año se han llevado a cabo los primeros concursos de ascenso después de 20 años. En el 2014 más de 180.000 docentes dieron sus evaluaciones y 55.000 obtuvieron un aumento salarial de 30% en promedio, fruto de su mérito y de su esfuerzo. Este año se abre un concurso de nombramientos de 20.000 plazas adicionales para poner a los mejores profesores a cargo de la educación de nuestros hijos. La escuela es una institución compleja y el director debe ser un líder dinámico e innovador. Como se prometió se realizó un proceso de selección meritocrática y 15.000 directores han sido ya elegidos en base a su capacidad de gestión. Uno de ellos es Juan Alberto Quispe. Él obtuvo el primer puesto en la selección en Moquegua y es ahora director de la escuela modelo San Antonio que tiene uno de los mejores puntajes en matemáticas en el país. Juan Alberto está aquí con nosotros y nos sentimos confiados de tenerlos dirigiendo los destinos de una de nuestras escuelas. Durante los últimos cuatro años las remuneraciones de los docentes han crecido notablemente. el salario docente promedio ha aumentado en 40% y la meta al bicentenario debe ser por lo menos duplicarlo. Nuestro énfasis en la primera infancia ha permitido que por primera vez 3.500 localidades cuenten con un servicio de educación inicial la cual está incrementándose rápidamente especialmente en las zonas rurales. en primaria hemos implementado una estrategia de soporte pedagógico de apoyo a las actividades en el aula y en la escuela. Por ejemplo un niño Andrés de 8 años estudia en la escuela Virgen Dolorosa en San Martín. Milagro su maestra cuenta con clases modelo que facilitan su trabajo y con la asesoría de un docente experimentado. cuando Andrés tiene dificultades puede asistir a clases de refuerzo escolar. Como él más de un millón de niños estudian en escuelas donde se implementa esta nueva estrategia. En mil escuelas secundarias donde estudian 340.000 jóvenes ya se encuentran con la jornada escolar completa. Abigail de 17 años está por culminar sus estudios en la escuela César Vallejo en San Juan de Miraflores. Ella es brigadier general y primer puesto de su promoción. Desde este año Abigail estudia más horas y de mejor calidad. Ella y sus compañeros reciben más horas de matemáticas, ciencias, educación física. Igualmente en esos mil colegios se han incrementado de dos a cinco horas las horas de enseñanza de inglés por semana combinando sesiones presenciales con una plataforma digital. En ese esfuerzo 500 maestros peruanos viajaron este año a Estados Unidos e Inglaterra a perfeccionarse en el idioma. Iniciamos el plan de fortalecimiento de la educación física y el deporte como el que se ha llevado a más de un millón de estudiantes. Nuestras federaciones deportivas han recibido un apoyo financiero nunca antes visto y en cinco años de gobierno habremos invertido más de tres mil doscientos cuarenta millones de soles por el deporte. Una muestra de ello es el moderno centro de alto rendimiento inaugurado en la Videna, el nuevo centro de alto rendimiento para nuestras voleibolistas, la inauguración de modernos complejos deportivos como el ubicado en Canto Grande y la dación de la ley de preservación de las rompientes en beneficio de los deportes acuáticos. A esto debe sumarse la intervención de salud que construirá el Instituto de Medicina del Deporte y Rehabilitación en el Distrito de San Juan de Miraflores. Este apoyo se seguirá ampliando particularmente en lo que se refiere a la preparación de nuestros deportistas. Debemos continuar con este impulso considerando no sólo la responsabilidad de la organización de los Juegos Panamericanos en Lima en el año 2019, sino, sobre todo, en homenaje al esfuerzo y al triunfo de todos nuestros deportistas, quienes han conseguido un récord histórico de medallas en los Juegos Panamericanos en Toronto, dándoles una alegría infinita al país. Hoy y hay jóvenes que también nos han sorprendido con un gran talento académico. No sólo nuestros adolescentes que ganaron medallas de oro, plata y bronce en las Olimpiadas, sino también los que en las Olimpiadas de Matemáticas nos han demostrado que cada día se van superando. Hoy día para ellos y en este año ya empezaron a construirse 13 colegios de alto rendimiento, como prometí en mi discurso el año pasado. Jesús Raúl Caparachín de Huancayo es un joven de 14 años con muchas habilidades. Él ingresó al Colegio de Alto Rendimiento de Junín, donde recibe una excelente y exigente formación que le permitirá lograr su sueño de estudiar medicina. Estamos confiados que Jesús que nos visita hoy en este hemiciclo tendrá un brillante futuro. La meta es que todas las regiones cuenten por lo menos con uno de estos colegios. En los últimos tres años se ha invertido 11.400 millones de soles en infraestructura académica un récord histórico para la construcción o sustitución parcial de más de 3.000 escuelas a lo largo del Perú. Pero el desafío es inmenso por lo que el esfuerzo que ha hecho este gobierno no sólo debe ser sostenible en los próximos años sino que debe exhortarse a que sea mayor hacia el Bicentenario. Como país tenemos además un gran reto en la educación superior. El Estado ha asumido su rol rector para avanzar hacia la educación superior de calidad. Hace un año se promulgó la ley universitaria y se creó la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU cuyo impacto